Esta noche nos encontramos desde Reina Verdugo, nada más y menos, con el luchador Abismo Negro Junior. Oye, vimos que te enfrentabas ahora contra Rayman y qué más, ¿no? Se dan raquetazos sobre el ring. Ya vieron, yo no vengo a jugar, yo vengo a demostrar la calidad y porque estoy en la empresa. Rayman, he escuchado de él, que es un luchador muy bueno y yo no de mérito su trayectoria y sé quién es. Me tocó investigar quién es Rayman, de dónde es y toda la onda y sé, es un luchador con un talento. Lástima que no les gusta salir a explorar afuera, pero es un buen luchador, la verdad. El día de hoy, pues yo me presento, yo soy Joni Martínez, nos encontramos, nuestro amigo Joss Daniel, yo Joni Martínez. Abismo Negro, ¿qué nos puedes decir o qué palabras nos puedes dar sobre este gran reto que se viene? El reto de máscara contra máscara, ¿qué nos puedes decir a través de eso? Yo creo que es algo que pudo lograr la Arena Nazi, yo creo que pudo juntar triple A con independientes de aquí de Guadalajara. Perfecto, si él quiere aceptar la apuesta, adelante donde nos jugamos máscara contra máscara. Te vuelvo a repetir, sé quién es, me tocó andar divagando en redes sociales y todo eso, investigar quién era Rayman, pero sé que tiene buena escuela, sé quién es su familia, entonces yo creo que sí le doy la oportunidad. Si la Arena Nazi lo permite, adelante, si triple A me lo permite, también adelante. Yo no me echo para atrás y me gustan los retos. Enhorabuena, te deseamos muchísima suerte, muchísimo éxito y sobre todo, pues esperemos ver más sorpresas de Abismo Negro Junior. Todo puede pasar, todo puede pasar, con la pandemia se pararon muchos proyectos, pero vamos a seguir dando de qué hablar. Estuvimos en Rey de Reyes el día de ayer, entonces yo creo que vamos con el pie derecho, entonces esperemos revolver a alzar aquí a Guadalajara y más con la Arena Nazi. Oye, dicen que Rayman es el que da el raquetazo más fuerte aquí en Guadalajara, Jalisco. ¿Te llegó ese mensaje que decían que Rayman es el más fuerte del raquetazo? Yo creo que cada estado, cada ciudad tiene a sus ídolos, ¿no? A lo mejor me han tocado muchos elementos débiles, yo sé que Rayman te lo voy a repetir, no me cansaría de decirlo, es un buen luchador. Sí, nos dimos un intercambio de golpes, pero sí, sí tiene la manita muy pesada, la tiene muy pesada, pero no me dio miedo, no me dio frío, entonces me he intercambiado con gente de experiencia, gente de renombre, entonces traigo igual escuela recorrida, entonces no me da miedo enfrentarme a alguien de experiencia igual como lo que es Rayman. Te vimos ayer en el evento de Rey de Reyes, próximamente me imagino que vienen cosas importantes para el mismo Abismo Negro Junior, y creo que un campeonato, algo que va a venir próximamente, que viene una carrera impresionantemente por parte tuya, ¿no? Sí, vienen cosas, más bien proyectos muy importantes para Abismo Negro Junior, tú puedes dejar que fluya, muchos me dicen que sigue en tu futuro, lo mío es escalón por escalón, ahí logré colocarme ayer en Rey de Reyes, no pude ganar, pero vamos a ver qué pasa más adelante y esperar que se haga la facción de los Viper, entonces vamos a ver qué pasa más adelante. Abismo Negro, ya por último, algún mensaje que le quieras brindar a todos esos niños que nos ven a través de Teleconce, y a toda esa gente bonita, toda la afición, que no dejen la guardia para que nos sigan dejando disfrutar de tu talento, de todo el talento de esto que es la lucha libre mexicana. Yo creo que todos vivimos en esta pandemia muchas cosas, ¿no? Sufrimos de cosas, de dinero, a lo mejor se nos fue a algún familiar, hoy aprendimos algo, ¿no? Nadie estaba preparado para lo que venía, nadie estaba preparado, entonces hoy que estamos ya como que nos están soltando la rienda, hay que mantenernos bien, cuidarnos mucho para que esto vuelva a fluir y que la gente llegue a las arenas y volver a vivir lo que es la lucha libre, y lo mejor que es en vivo. Muchísimas gracias Abismo Negro, te dejo con unas palabras de mi amigo José. Pues agradecemos tus palabras por parte de Lucha Libre Teleconce, y gracias de estar aquí en Guadalajara, Jalisco, el público te recibió muy bien, y gracias por estar aquí una vez más. Al contrario, muy contento que la afición me haya recibido muy bien aquí, y me voy contento, me voy contento y me voy con una buena experiencia, algo nuevo para Abismo Negro en este año, y saludos a toda la banda y recuerden que... Gracias. 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 Gracias.